Buenos días chicos, se acuerdan que les había dicho que me llegó mi silla nueva que voy a poner acá que por cierto fue una odisea porque me la dejaron en otra casa donde, bueno ni siquiera en una casa no hay nada me lo dejaron por allá tirado y menos mal Peter me lo puedo traer, por eso no se los he mostrado pero lo que voy a hacer es que esa silla la voy a poner acá y esta la voy a mudar para el cuarto de nosotros porque esa es eléctrica chicos, es de muerte lenta, es eléctrica y la quiero aquí porque se me hace más fácil que sea eléctrico a que sea como esta, que esta pues no es eléctrico sino manual, entonces siempre que la abres esto se sale completo entonces no es que lo puedes subir un poquitico ni nada, sino que siempre sale completo y esa bolita yo la tengo para poner mis pies que la verdad está súper cómodo, no me quejo de esta silla es increíble, es súper cómodo, pero quiero poner aquella acá por lo que le digo que es eléctrico y tiene conectores verdad, que puedes conectar tu teléfono si está descargado, mi cámara, etcétera, etcétera y pues yo sí utilizo acá, no les voy a decir que siempre, pero a veces utilizo acá para amamantar al bebé entonces quiero esa silla para acá, por eso, y esta la voy a poner en el cuarto ¿se acuerdan que les dije que vendí la otra? y la quiero poner en el cuarto porque en el cuarto normalmente yo voy a estar acostada, nunca, es que voy a ir a sentarme a la silla a lo mejor y a veces me provoque, pero como tal, no, ¿saben? entonces por eso pues quiero poner este allá miren, aquí está el reclinable, chicos, que por cierto, viene de esta compañía que se llama Cheetah Homes se lo voy a dejar a guayito en la cajita de formación, por supuesto a ver, a ver y aquí anda el gordito wow, es pure white wow, chicos, es grande y bien espacioso, se ve el otro es súper cómodo también es grande, vamos a ver qué tal ya, Peter, vamos a ver este reclinable para nuestro cuarto segundo outfit del día miren qué lindo miren qué lindo mi papá todavía le tengo que poner medias porque él sufre frío pero segundo outfit del día anda viendo a su papá miren esta belleza, chicos el color es creamy white está espectacular amé demasiado Peter lo va a terminar de armar ya se los muestro terminados así quedó el reclinable, chicos amé demasiado está divino, divino, divino o sea, espectacular el color no es blanco completamente tiene un subtono como marfil como un cremita está muy lindo y miren, el material es así o sea, es como es como un tipo lino con un poquitito así de pelusita está muy, muy muy chévere y por acá, como pueden ver como es eléctrico tenemos que tenerlo conectado ahí lo único que ahorita le dije a Peter obviamente nosotros no sabíamos pero hoy se estaba bueno tener un conector como que aquí atrás porque entonces ahora tenemos conector aquí y allá entonces en cualquiera de los dos lados que lo conectemos se ve y también tengo que conectar la lámpara aquí o allá tengo que ver eso es lo único malo, verdad que se ve feito pero bueno y esta bolita la voy a dejar ahí porque se ve bonito como de decoración pero honestamente con este yo creo que ya no lo voy a necesitar pero vamos a ver si no, pues lo muevo para el cuarto para el otro reclinable si siento que voy a estar utilizando el otro bastante pues lo muevo porque el otro si me hace falta esta pelota con este creo que pues no, está muy chévere y le digo que es eléctrico y tiene para conectar cable USB o cable tipo C y bueno aquí están los botones oh my god se puede poner como una cama completa o sea alguien puede dormir aquí pero obviamente la pared está ahí tendríamos que arrimarlo un poquito más pero prácticamente alguien puede dormir ahí si quieren y bueno para ponerlo de vuelta ahí está el otro botón está demasiado chévere wow miren estoy probando el cargador y si funciona ahí pueden ver que está cargando está demasiado lindo chicos o sea me encantó obviamente es un color claro tiene que tener un poquito más de cuidado en el momento de utilizarlo pero honestamente yo sé que prácticamente yo soy la única que voy a estar aquí ¿me entiendes? como que amamantando al bebé y así y como que voy a tener conciencia de que no ponerme pantalones oscuros o no estar sucia etcétera etcétera porque a medida va a ser el color ellos también lo tienen en gris por si están interesados lo tienen en gris y también lo tienen creo que en si no me equivoco en cuero de verdad y cuero falso entonces ustedes pueden elegir ahí ustedes saben mis tonalidades y la verdad me encantó como se ve creo que la silla que yo tenía estaba muy cómoda y también era linda pero yo siento que este le dio como que ese boom como que ese toque a esta esquina y bueno se lo recomiendo 100% chicos está súper cómodo y pueden ver que se mueve para todos lados y me encanta que las mesitas que yo tengo aquí miren le pasa por debajo o sea está lo suficientemente alto que no tengo que estar moviéndolo si quiero como que mirar para allá de repente o sea miren puedo dar toda toda la vuelta y mirar para afuera si quiero mientras estoy amamantando y bueno por supuesto se mece también ahí pueden ver ustedes se mece no sé si los tengo muy abajito muy altos pero tengo la cámara lejos pero miren oh dios mía aquí puedo tener yo a mi bebecito y quedarme dormida demasiado chévere y les decía eso que era lo que yo quería como poner este aquí porque yo normalmente estoy en el cuarto de él más que en mi cuarto o sea en mi cuarto estoy para dormir y si estoy en mi cuarto normalmente no me voy a sentar en la silla me voy a acostar en la cama ¿saben? entonces por eso yo quise poner este aquí divino 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 y otra cosa hablemos de mi vestido ¿se acuerdan cuando yo estaba utilizando este vestidito y estaba pues en estado embarazada ahora pues que es lo que les decía yo que por eso es que yo les decía que yo quería elegir vestiditos que yo pudiese utilizar después y acuérdense que este tiene pues también esto que es para pues amamantar y está buenísimo lo que pasa es que normalmente en la casa ando en pijamas porque todavía no he pasado mi cuarentena que ya casi iba a pasar mi cuarentena literalmente el próximo martes se acaba la cuarentena y no puedo creer que hoy mi sobrina mi sobrina Marcela esté cumpliendo un mes que increíble ella y Petercito se llevan ocho días nada más o sea una semana y un día nada más de diferencia así que que increíble pero si ahí está mi vestidito sin la barriga mientras yo voy a grabar mi mamá va a cuidar a Petercito y ella está viendo sus cosas aquí ya Michelito ya no sé como mi hijito va a utilizar su ropa de 0 a 3 si él no tiene ni un mes y miren como ya le queda esto por cierto chicos ya voy a montar la navidad lo he querido montar desde que pisamos noviembre pero Peter no tiene la escalera porque ahorita estoy utilizando la Lexus y la escalera lo tiene en ese carro pero ayer mi suegro me trajo la escalera porque le dije a Yami que si le puede decir a mi suegro que me lo trajera me va a bajar las cositas para poner el arbolito de navidad así que ya lo quiero montar porque me encanta la navidad pero bueno déjenme les voy a mostrar las cositas que me estuvo bemeando Shane como siempre abajito en la cajita de información les dejo los links de cada una de estas piezas por si están interesados y obviamente la talla por acá tengo algunas cositas que son de posparto y tengo algunas cosas que son ya para ahorita que pues ya no estoy embarazada así que déjenme les voy a mostrar mis pantalones favoritos de todo el tiempo son de Shane pero uno específico no todos los pantalones me quedan de ellos pero hay uno específico que me gusta y lo he pedido ya pues dos veces o sea lo he comprado dos veces pero cuando hicimos lo del gender review yo utilicé ese pantalón porque era el único que pues como tal tenía que combinara con Peter y que 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 combináramos los dos pero sin querer lo manchamos y la pintura no se quitó y yo como que oh my god y era uno de mis favoritos pero les digo que tengo dos así que todavía tengo uno mi problema es vamos a ver si me va a servir porque yo utilizo los pantalones utilizaba mejor dicho todavía no sé tengo que probármelo XS porque según XS es talla dos pero yo nunca he sido como talla dos dos en pantalones pero la ropa asiática siempre suelen ser más chiquitas entonces vamos a ver ah este no es un pantalón pensé que era el pantalón pero bueno este es una falda y este lo pedí en talla S creo que ese va a estar bastante bien porque creo si no me equivoco yo tenía una XS que era cuando yo estaba súper flaquita y pues obviamente no me ya no me servía porque obviamente empecé a agarrar peso otra vez después que pues empecé a tomar mis pastillas para la tiroides entonces nada agarré una falda de estas en pantalla pues ustedes van a ver qué tal me queda la ropa pero nada aquí está esta falda arriba lo veo bien no sé cómo será por aquí cómo me quede pero a veces uno ve los pantalones muy grandes y cuando te lo colocas te sirve o a veces lo ves muy chiquito y cuando te lo colocas no te queda entonces es un volado pero está muy lindo esta falda que me hacía falta uno y en realidad me hace falta mucha ropa porque y en realidad me hace falta mucha ropa de no embarazada por decirlo así porque les digo o sea ustedes se recuerdan que cuando estaba yo flaquita yo compré un montón de ropa y todo ese montón de ropa tuve que terminar donándolo porque obviamente ya no me servía por acá tenemos este que es otro pantalón pedí pantalones porque no tengo señores nuevamente les digo espero me sirva porque los estoy pidiendo en XS pensando en mi talla regular es que es obviamente lo que yo quiero llegar a hacer nuevamente pero obviamente estuve embarazada no sé todavía tengo solamente que tres semanas de posparto todavía me falta eso sí me he deshinchado bastante mi nariz que tanto me la criticaban cuando estaba embarazada ya estaba cero hinchada mi anillo no me sirve entonces bueno vamos a ver si estos pantalones me sirven lo pedí en XS yo viéndolo aquí yo viéndolo aquí no sé yo digo que sí pero quién sabe pero bueno estos no son de mis favoritos este es otro estilo que estuve pidiendo que es como completamente como bota ancha ancha porque el otro es bota ancha pero no tan ancha como este y es bien arriba ustedes saben que a mí me encantan los pantalones que van bien arriba y pues me gustó el color también está divino espectacular obviamente si no me lo ven en pantalla es porque no me sirvió pero yo ruego que me sirva porque nuevamente les digo estas son cositas que ellos me mandan y si no me sirve por supuesto ya no hay nada que yo pueda hacer porque no lo estuve comprando o sea no lo puedo cambiar aquí está este otro que este sí es mi pantalón favorito se los quiero mostrar porque creo que estos son los únicos pantalones que tengo miren oh my god por fin lo único que estoy viendo es que creo si no me equivoco un estilo un poquito más oscuro pero pero el otro que tengo es oscuro entonces está bien si tengo uno un poquito más clarito como para diferenciarlo pero este es mi pantalón favorito de todo el tiempo y siempre lo tengo ahí guardado especialmente porque yo los estuve ordenando anteriormente siempre los tengo ahí guardado para que cuando se me dañen volverlos a pedir porque siento que son bonitos me quedan bien me gusta mucho el material porque hay unos jeans que el material no es como de tanto de blue jean y no me gusta tanto así en cambio estos son perfectos por acá seguimos con este otro este es de maternidad parto porque es para dar pecho ya después y nuevamente les digo a mí me gusta pedir vestidos o cositas que yo pueda utilizar o estando embarazada o después de mi embarazo y esto me encantó muy lindo no es como tan yo pero ahora me gusta mucho como los vestiditos o ponerme vestiditos así que lindo con unas sandalitas negras qué bonito se vería está muy muy lindo me encanta el encaje que tiene en las mangas y también por acá pensé que era de maternidad creo que este no es de maternidad por alguna razón no sé pensé que sí era pero no este no es maternidad chicos pero este es más como para el verano está muy lindo especialmente ahorita que uno es mamá como que uno quiere como ponerse algo rápido y listo o sea sin tener que estar pensándolo entonces eso es lo que me gusta de los vestidos ponerme vestidos ponerme unas chulitas y listo este está muy bonito seguimos por acá con esto algo que me gusta de Shein es cuando ellos tienen como muchas franelitas diferentes colores por un súper buen precio entonces estoy pidiendo este me gusta el material porque a veces tienen de algunos materiales que no soy tan tan fan pero este sí está bien me gusta pero este es así es como que tipo cuello tortuga está lindo especialmente a lo mejor para ahorita que se ve bien el frío y todo eso está lindo entonces es como tipo cuello tortuga no tiene mangas y se está utilizando muchísimo muchísimo tipo Kylie Jenner de esos tipos blusas que ellas utilizan Kylie Jenner Kendall Jenner algo así muy lindo viene por supuesto en esta tonalidad que amamos ahí lo pueden ver un poquito mejor ven cuello tortuga aquí sin mangas por último tenemos esta otra tonalidad ya saben de mis tonalidades seguimos por acá con este otro este es más tipo como para esta temporada así como tipo frito no necesariamente obviamente lo puedes utilizar cuando tú quieras pero normalmente cuando vemos este tipo de materiales es más como que ay para el frito y así entonces estoy agarrando esto oh my god esto dice que es talla ese chicos pero yo lo veo grandísimo miren esa cosa la chica que lo estaba utilizando ella lo estaba utilizando ya asignada pero por supuesto tú también te puedes poner como algo de manga y colocarte esto encima y se ve bonito y miren que bonito está el botón bien lindo pero esto no me va a quedar chicos a ver me lo voy a poner como encimita para ver porque les digo a veces hay cositas que son grandes y cuando te lo colocas no es tan grande a ver ven o sea me lo puse y no me queda grande así como se ve ven está chévere por eso es que a veces no nos podemos dejar llevar por como lo vemos verdad cuando nos llega y pues lo pedí en rosadito porque muchos me han estado diciendo que el rosado se me ve súper lindo especialmente cuando estaba embarazada y tenía esos vestidos o jumper rosados muchos me dijeron que se me vea lindo entonces dije vamos a empezar a utilizar rosado vamos a empezar a utilizar un poquito más de color por acá seguimos con este otro se suponía que era de maternidad pero bueno vamos a ver qué tal y es de blue jean este también es talla S porque aquí no tiene la talla ok ya entendí esto es de embarazada sí de maternidad al igual que el otro ya ahora me acuerdo yo pero por alguna razón yo pensé que era para después de tener al bebé saben que tenía como que algo para dar pecho pero no esto es nuevamente le digo de o sea es de embarazada pero lo puedes utilizar si no está embarazada como aquel vestidito que les mostré lo puedes utilizar sin estar embarazada o este vestido que cargo que se puede utilizar si uno no está embarazada y bueno pedí este está muy lindo también se supone que también es para cuando uno está embarazada pero obviamente ya no está embarazada súper lindo de blue jean flojito sueltecito así es como me gusta y me encantó la manga o sea la manga está divina divina esta parte amé demasiado y nuevamente con unas cholitas espectacular y vamos por acá con esta otra y ya la cámara se me está prendiendo de que está caliente miren pedí aquí esta otra también está linda no sé me está gustando me gustó mucho como este estilo que uno se pone así con un pantalocito una cholita se ve lindo o con una zapatilla cerrada se ve bonito así que también me estoy pidiendo esta nuevamente también se ve grande pero seguramente o sea bueno no tan grande como el otro pero seguramente cuando me lo ponga se va a ver chévere y me encantó nuevamente como un blue jeancito se ve divino por acá seguimos con este otro que nuevamente es son franelitas de diferentes tonalidades ustedes saben que a mí me encanta utilizar este tipo de franelillas amo demasiado pero todas las franelillas que yo tengo ya están feas de tanto uso que les doy especialmente cuando son de algodones se van poniendo feos este tipo de material es el mejor de todos porque te va a durar más o sea no se pone feo el material no se destiñe no le sale pelucitas como los de algodón buenísimo pero me gusta que vienen las tres tonalidades que yo siempre utilizo ustedes saben que antes de estar embarazada era puro estos guardacamisas le decimos nosotros en Venezuela y blue jean entonces viene esta tonalidad que me encanta por supuesto negro y blanco o sea mis tres tonos que más puedo pedir está increíble nuevamente lo mismo amo esto que vienen varias cosas pero de diferentes tonalidades estoy pidiendo esto por comodidad yo no sé si esto será pijama no será pijama no lo sé pero yo lo estoy pidiendo porque lo quiero utilizar por comodidad y bueno vienen tres tonalidades nuevamente el beige este gris me hubiese gustado negro esta tonalidad como cafecita como un monito común y corriente y ya botada ancha rapito uno se lo puede colocar con unos zapatos deportivos con esto y listo entonces me encantó wow y creo que este lo agarré en talla S también en gris buenísimo que nuevamente lo puedo poner así con una gorra con un zapato deportivo blanco que por cierto quiero lavar mis zapatos deportivos a día blanco te lo pones con negro una gorra amé demasiado me gustó el material o sea es como tipo licra pero es como diferente me gusta y tengo que ver cuando me lo pruebe a ver que tan largo me queda o si me queda bien o a lo mejor con zapatos deportivos me queda bien si no pues aprovechando que mi mamá está aquí para que pues me lo pueda arreglar por acá este que también era de maternidad pero ya no va a ser de maternidad porque obviamente ya no estoy embarazada y es así está muy lindo el vestido también me encanta y la parte de abajo amé demasiado nuevamente vestiditos así que te visten rapidito con unas cholitas negras quedaría espectacular muy lindo me encantó y es de ese material que bueno este material se arruga con facilidad pero es de ese material que a pesar de que se arruga con facilidad me gusta porque es bien ligerito en el cuerpo especialmente aquí en la florida que hace tanto calor esto pues es buenísimo ya por último pero no menos importante tenemos este que este es de embarazada también pero me encantó el color está divino chicos miren miren es como un dorado plateado yo no sé pero está muy lindo esto me queda a pesar de que dice que es de embarazada y es de embarazada porque tiene esto pero lo que voy a hacer es que le voy a decir a mi mamá que pues me lo cosa o me quite por lo menos esto saben o me lo vaya arruchando dependiendo de cuánto necesite y me lo cosa pero está muy lindo miren bien bien lindo y bueno la parte de arriba se ve así es un conjuntico espectacular me encantó lo único malo que aquí en navidad siempre pues hace frío sé que lo quiero utilizar pero es un set que está muy bonito así que nada gracias a Shane por enviarme estas cosas abajo en la cajita de información les voy a dejar el link por si está interesado en cualquiera de estas piezas así que vayan chequense abajito también siempre les dejo como un search code que le llaman como que un código de búsqueda ustedes solamente pueden copiar y cuando van a Shane a su app pueden pegarlo y ahí les sale pues las piezas así que pues vayan y chequen si están interesados en cualquiera de estas piezas mi mamá va a hacer ahorita estos rollitos chinos que normalmente no se hacen con esto pero ahorita está en tendencia entonces vamos a probarlo a ver qué tal está y lo vamos a hacer con camarones tú lo puedes hacer con lo que tú quieras con carne molida con puerco con camarones con lo que tú quieras pero nosotros lo vamos a hacer con camarones porque es nuestro favorito y como ya estaba embarazada no voy a comer camarones y ahora puedo pues voy a aprovechar así que nada vamos a hacerlo y siempre les digo que esta es mi favorita las tres ladies tienes que mojarlo mi mamá lo mojó lo que pasa se me descargó la batería entonces ella lo va a poner ahí y ya está hirviendo agua porque hay que cocinarlo a baño María yo creo que me voy a comer más de tres y para eso se come con una salsa de soya pero como especial porque es como dulcito y ya mi mamá lo tiene pues aquí preparado mi gordito anda aquí recién bañadito ya comió tiene el color del pelo idéntico al de Peter en realidad es idéntico a Peter lo que pasa tiene los ojos medio rasgaditos no sé que salió de mí pero ya veremos porque ellos cambian tanto cuando crecen así queda chicos vamos a ver qué tal está este va a ser nuestro almuerzo así que se están comiendo muy buen provechito ¿qué pasó Chito? y Corita Chito y bueno ahora toca bajar la Navidad chicos así que Peter lo va a hacer ahorita para ponerlo cuando mi hijo me deje ¿ok? pero bueno vamos a bajar las cositas de Navidad y aprovechando que la escalera está ahí para limpiar las lamparitas estas ¡oh Dios mío! estoy lleno estoy lleno lleno miren la parte más difícil sacar el arbolito ¡oh Dios mío! bueno ya el arbolito está afuera las decoraciones están afuera que estas son las que utilicé el año pasado estas son viejas pero Peter lo va a donar esto estaba también en la otra casa pero esto está bueno porque yo tenía mis ¿cómo se llama? mis las coronas lo tenía en una bolsa de basura y esto es para las coronas entonces ya cuando lo tenga que guardar pues lo guardo chicos yo de verdad no sé qué haría si mi mamá no estuviese aquí ayudándonos porque yo ando molida y mi mamá ya le hizo comida a Peter y de paso no solamente eso Peter come diferente comida que nosotros entonces ella le hace a él y para nosotros mientras miren estoy aquí con mi gordo esperando para cenar y que no se despierte porque a él le encanta despertarse en la cena y no me deja comer que no se despierte no se despierte en la cena